¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos nuevamente a Lucho.com, la bicicletería del barrio de Barracas. Con el bicicletero más lindo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué traemos para hoy? Traemos algo que les quiero mostrar. Vamos a trabajar con piñón, un piñón de 7 o de 6. Herramientas que vamos a necesitar es un extractor, grasa, un martillo, una punta y ganas de laburar y aprender esto. Normalmente lo que vamos a mostrar no viene en repuesto de reparación y lo que vamos a hacer es tratar de enseñarles a reparar. Como verán, en este momento tenemos acá un piñón, que después Lucho le va a hacer una buena toma, que gira para los dos lados. Bueno, la idea es poder reparar esto y ver por qué está fallando. Cuando vos pedalias para avanzar, obviamente gira en falso. Bien, acá tenemos otro, que para aquel lado gira y para allá no gira, obviamente. Bueno, pero ¿qué pasa? Tiene piñones o dientes en realidad gastados, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de abrirlos y mostrarles cómo es el proceso. Bien, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es con el extractor de piñón, ponerlo en una morsa y vamos a abrir el piñón que gira en falso, ¿sí? Como ven, bueno, trabamos bien el extractor de piñón, ponemos en su lugar y como ven, gira en falso. Gira para un lado y gira para el otro. Ahora lo que vamos a hacer es, con un martillo y una punta, muy suave, tratar de abrirlo. Normalmente se abre para el lado que giraría el avance de la rueda, ¿sí? ¿Ves? Bien, esto es lo primero que vamos a hacer. Bien, ahí abrimos. Obviamente que anteriormente a todo esto, obviamente limpiamos cada piñón con los químicos que se limpian, para no ensuciarnos tanto, ¿sí? Bien, esto es el primer paso. Una vez que abrimos, ¿sí? Bueno, sacamos la punta, con cuidado metemos dedos y soltamos el extractor de piñón, ¿sí? Y lo llevamos a la bandeja. Bien, bien, venimos acá. Obviamente que ahora lo que vamos a hacer es sacar y van a caer todas las bolillas, ¿sí? Adentro tiene las trabas, hay que terminar de limpiar y ver por qué esto no abre, porque esto debería abrir con el resorte que tiene, ¿sí? Bien. Vamos a limpiar. Recuerden tener trapos y vamos a limpiar. Bien, para mí el problema es que el resorte o el alambre que trae no tiene la fuerza para abrirlo, una de las cosas. Pero también acá, abriéndolo, estoy viendo que las trabitas, ¿sí? Están bastante comidas, ¿ven? Se puede hacer un plano de eso, ¿no? Bien, como vieron, esto está todo abierto y está desgastado del tiempo y esto no tiene reparación, en realidad. No vienen reparación de esto, de esto, de esto. Normalmente lo que hacen es cambiar directamente el piñón. La idea es que tengas una variación de piñones usados, para los que reparan en usados, ¿sí? Y ver de qué manera yo tengo acá tres piñones. Uno que recién sacamos, uno que ya tengo desarmado, ¿sí? Que ya lo tengo limpio, ¿ven? Y como ven, en este, si se puede apreciar, no sé si te lo hago un poquito más de zoom, ¿no? Ahí, ahí, ahí. No está comido como este. Ponemos uno y el otro en la parte. No sé si lo ven. Igual se lo vamos a dejar en fotos también, ¿sí? Para que vean. Entonces, la idea es poder armar de los tres, uno. Que funcione, ¿bien? Bueno. Vamos a pasar a controlar todo lo demás. Sacamos todo, tiramos todo en una batea. Y seguimos. Tenemos tres. Lo que se utiliza son dos, ¿sí? Vamos a utilizar el que mejor está. Uno. Y dos. Y por lógica divina. Y lo que sucede es esto. Esto es lo que traba el piñón. Por ejemplo, el que sacamos anterior. Estaba todo doblado. Este no va. Lo pasamos por allá. Y este alambrecito no tenía la fuerza correspondiente, como ven, está deforme. Para trabar y abrir las trabitas del piñón. ¿Sí? ¿Ve? Si yo aprieto, al presionarlo, se abre. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a limpiar las bolillas. Y ver cuáles sirven y cuáles no. Y ver cuáles sirven y cuáles no. Lo que es bolillas, yo personalmente, ¿sí? Ahora con un trapito, para dejarlo bien limpito, le pongo... ¿Sí? No hace falta que lo bañen mucho. Eso le va a sacar toda la... Igualmente están bastante limpios, porque, bueno, la hemos dejado anteriormente en un desengrasante, para sacarle bien la grasitura al piñón. ¿Bien? Bien. ¡Chao! Tocó bocina. ¡Míralo vos! Bien. El paso 1, recuerden que habíamos pedido una jeringa con grasa. ¿Sí? Donde van las bolillas. Con paciencia y tranquilidad. Ponemos grasa. Y ahora, con más paciencia todavía, lo podés poner con una pinzita, con los dedos, como tengas ganas. Yo tengo una pinzita con un poquito de imán. Y lo que voy haciendo es, este proceso. Chipaja. Lo vamos a poner en cámara rápida. Esa es la primera, la primera parte, ¿sí? Como verán, una vez que pegamos bien toda la vuelta con la grasa, queda una pequeña separación. No sé cómo lo puede enfocar ahí, Tucio. Que es normal. ¿Bien? Para que esto gire en las bolillas. Ahora, con mucho cuidado, vamos a colocarlo. Y también le agregamos muy poquitita grasa de este lado, ¿sí? Bien. Ahora vamos a colocar, antes de poner la pieza, para ya después colocar todas las bolillas. Y con amor y paciencia. Bien. Volvemos a colocar el extractor debajo, ¿sí? Lo cortamos para que quede elevado. Y ahora nuevamente, buscamos la pinzita. Y empezamos a hacer el mismo proceso por arriba. Bien. Recuerden poner las arandelas que sacaron o se cayeron. Yo lo que suelo hacer es colocar, ¿sí? Para presentarlo. Presento. No llego a trabarlo del todo, ¿sí? Giro para que se acomoden las bolillas superiores, no inferiores. Vuelvo a aflojar. Bien. Bien. A veces te faltan bolillas y no quiere decir que las perdiste. Quiere decir que el piñón no las trajo. Más en los piñones comunes o económicos, ¿sí? Un poquito más de grasita por arriba. Suave, tampoco es una locura, ¿sí? Porque si no pasa esto, que se levanta la bolillita. Entonces vamos a colocarlo acá. Trata de que no se te caiga. Por eso está bueno que tengas una batea limpia. Para que no se te llene ni de pelo, ni de tierra, ni de nada. Bueno, y ahí mandamos. Recuerden que este piñón no trababa. Giraba para un lado y para el otro. Y ahora es la cuestión de que trabe. ¿Sí? Acá tenéis que tener paciencia porque para trabarlo va en sentido contrario. Ahí, ahí entro. Bien. Ahora sí. Trabó ahí. Bien, perfecto. Recuerden que este giraba para los dos lados. Lo cago así. Bien. Lo llevamos de vuelta a la morsa. Le damos el pequeño, la pequeña traba, ¿sí? Si te pasas, te va a quedar frenado el girón, ¿sí? Bien. Y así es como se soluciona que el piñón vuelva a trabajar. ¿Viste? Así. Quiero que vean los dientes. ¿Sí? Los agarres. Después vamos a tratar de hacer una buena toma de fotos. A veces, a veces, queda uno más chico que el otro. Claro. Este, este, este y este funcionan bien. Este no. Este tampoco. Pero, ¿por qué? Porque la cadena lo ha comido. Entonces, cuando vas pedaleando, capaz que vas pedaleando y te dirás que hace crack. Crack. Bueno, ese crack quiere decir que el piñón donde estás trabajando o es donde estás pedaleando está mal comido, está gastado, tu cadena está gastada. Hay varios puntos, ¿sí? ¿Ven? Ahí está la diferencia, ¿sí? Para que lo vean. Este tiene algo distinto, ¿sí? Este piñón, por ejemplo, tiene una traba arriba. Y lo que sacamos anterior en el otro piñón. Así que, esta traba también. Con un martillito, lo tenés que sacar y destrabar. ¿Bien? Yo ya lo había aflojado. ¿Bien? Este piñón, piñón chino, se desmonta a estas partes, ¿sí? ¿Ven? O sea, si tenés otro piñón que se desmonte y estas piezas las tenés bien, se pueden cambiar. Normalmente, no se desmonta. Normalmente, no se desmonta. ¿Bien? ¿Ves? Este es un modelo, ¿no? Que se desmonta. Ok. Acá hay que hacer lo mismo. Hay que sacar esta pieza. Que esta pieza en realidad funciona, pero no es compatible con este piñón. ¿Ven? Ok, para desarmar este piñón, es un parto. Hay que empezar a desenroscar, destrabar. Y eso lo vamos a dejar para otro, para otro video, ¿ok? La cuestión es que, de tres piñones, para que tengas una idea, usados, podés solucionar uno. ¿Sí? Bueno, nada. Espero que les haya servido el video. Síganos. Recuerden que en lucho.com, si pasas por acá toca bocina. ¡Chau! La media bola. El coletivero. Así que recuerden, Santo Domingo 27.05, Barrio Porteño de Barracas. Solucionamos un piñón de tres. Se lo pasamos a uno. Y traba ahora. Así que, bueno, regalo piñón. Nos vemos en ellucho.com. ¡Chau! ¿Listo? ¿Terminamos? Sí. ¿Quedó bien? Sí. Ok, me alegra. ¿Esta gente se suscribirá? Espero que sí. Ah, ok. Suscribite, che. No seas sortiva. Suscribite. No seas sortiva. Nos vemos después. Dale. ¡Chau! No seas, 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 no seas. Gracias.